hola qué tal les cuento que me fui de compras y encontré esto según que es muy bueno para limpiar que es muy práctico así es que voy a ponerlo a prueba y empezamos pues abriendo la caja y luego también lo que voy a hacer pues es armarlo no tengo ni idea la verdad que ni leí el manual pero pues creo que no creo que tenga mucha ciencia y pues este es el trapeador y luego aquí viene pues la base donde va a ir el tubo y pues no no es tan difícil porque no son tantas piezas y pues ese va a ir aquí y ya pues se hace también el tubo se ajusta como pues qué tan largo lo quieres que tan corto ahí es a tu gusto y al parecer ya está listo y ahora también lo que voy a hacer pues ya que tengo la cubeta es de ser ya lo armé esto así va y ahorita lo voy a llenar de agua y creo que a lo que vi aquí metes esto y se va a exprimir es que vamos a ver ahora vamos a poner el agua y el aromatizante el agua lista aquí y aquí como pueden ver sí que está sucio así es que vamos a ver a ver cómo nos deja el piso mojamos y exprimimos así muy bien para que no lleve tanta agua y empezamos a limpiar si limpiar y limpiar muy bien y pues de paso pues hacemos ejercicio porque si hace falta y al parecer este pues si va limpiando si finalmente terminamos así fue como quedó en conclusión que si me gustó pues creo que si está bien si limpio a comparación de cómo estaba nada mal de las cosas que me gustó es que pues no no tienes que exprimirlo con la mano porque nomás aquí le echas agua y creo que es una de las cosas que por más me gustó y pues y si limpia nada mal